Y que onda que hay gente de YouTube soy ShinySiki y sean bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión como pueden ver en el título Estamos en un Skip Lab en Crash Team Racing Hace bastante tiempo que no teníamos este tipo de contenido Que nadie había encontrado nada Pero bueno, también no crean que es un Super Skip Lab Pero vaya que si ayuda bastante en esos cuantos microsegundos A la hora de querer hacer nuestras pistas, nuestros World Records, nuestros Time Trial Ok, bueno, como ya pudieron ver aquí Este Skip Lab, este pequeño Skip Lab Es en la parte del atajo de Meteoro Jorge o de Valle Meteorito Lo único que tenemos que hacer es brincar, derrapar en el Turbo Pad Brincar hacia este lado Apoyarnos sobre esa punta y automáticamente nos empujará el nivel Hacia la misma pista sin necesidad de que perdamos el Sacred Fire Ok, esto es un tanto muy interesante Porque si se dan cuenta desde que Vinox agregó la última actualización al juego Eliminó la mayor parte, si no es que todas, las paredes invisibles E igual eliminó esos bordes molestos con los que apenitas si te alcanzabas a chocar Y te quitaban todas tus reservas, te quitaban todo tu Sacred, tu Glue, etc. Como pueden ver, ahora ya muchos de los lugares en muchas de las pistas Chocamos y nos dan este pequeño empujón Y así no perdemos nuestras reservas Aquí vamos a volver a ver cómo se ejecuta este pequeño nuevo atajo en esta pista Brincamos, chocamos y vemos que no caemos y no respawneamos en ningún lado Y bueno mis amigos, yo espero que esto les ayude bastante Por lo menos a romper estos mejores tiempos de Time Trial en esta pista O si le encuentran un mejor uso, pues háganoslo saber Ya saben que hace mucho que no encontrábamos este tipo de cosas Y siempre es bueno saberlo Así que pues nada, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar Y nos vemos en la próxima Yo fui ShinySeek y pues bueno Nos vemos, hasta la próxima Chao